Profeta Isaías, capítulo 54 Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahvé. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahvé tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahvé, el que tiene misericordia de ti. Y aquí, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán señalados por Yahvé y se multiplicará la paz de tus hijos, de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. Hemos dedicado bastante tiempo al capítulo 53, que es el canto del siervo, donde se define de una manera muy completa y muy amplia el sacrificio del siervo, que es el sacrificio de Cristo. Ahí podemos ver en el capítulo 53, la cruz, nuestra cruz, nuestra redención, es en él que podemos ver la satisfacción a nuestras necesidades delante del Padre. Quizá deberíamos de tomar este capítulo 53 como la bisagra. Pero no solamente es el 53, sino que el 54 y 55 de alguna manera están muy íntimamente conexionados y unidos. Quizá esa bisagra que es el 53 nos abre al resultado glorioso del 54 y 55. En alguna ocasión tenéis que hacer el esfuerzo de quitar estos títulos en negro que nos ponen las Biblias y eliminar los números y versículos, capítulos que nos ayudan a comprender el pasaje, pero que a veces dividen todo lo que es el contexto. Y podréis ver como el 53, de una manera casi inevitable, da lugar al capítulo 54. La obra de Cristo trae como fruto estas cosas que ahora podemos ver, el del gozo y el del crecimiento y la extensión. Por eso, decíamos en el 53, el Señor Jesucristo ha venido y ha dado su vida en la cruz y ha llevado nuestras enfermedades y ha traído nuestra victoria. Y ha podido completar la satisfacción y las demandas del Padre. Entonces, capítulo 54, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Ese es nuestro comienzo y ese es el lazo. Ante lo que hemos visto, que era triste en cierta parte por el sacrificio, el dolor del siervo, ahora podemos ver el resultado, que es fructífero. Y lo vemos en diferentes ilustraciones que Isaías nos quiere traer. Es curioso. En esta mañana, si recordáis, estábamos viendo como ilustración, cuando hablábamos de Dios, Dios como nuestro Padre, ¿no? El Padre de huérfanos. Bueno, aquí la idea que se nos presenta es como Dios nuestro esposo. O una idea que también se repite en varios lugares de las Escrituras, a veces, de una manera muy precisa y muy concreta, como podéis leer en alguno de los profetas menores también. Bien, aquí lo podemos ver. Fijémonos en esta ilustración para ver el resultado de la obra que Cristo ha traído. Primero, de los versículos 1 al 5, nos trae la idea de lo que es la familia. La extensión de la familia, el crecimiento. Nos dice que es una mujer que es estéril, que no puede tener hijos, y que se está refiriendo al pueblo de Israel. Un pueblo que ha pasado por una aflicción y que va a ser llevado en el exilio, fuera de Israel, que parece que está abandonado. No tiene futuro. Y de pronto se nos anuncia, después de habernos hablado de Cristo en su sacrificio, que va a haber extensión, que va a haber crecimiento. Si recordáis, con la ilustración que vemos aquí, también en otros lugares del Antiguo Testamento, cómo va a ser más bendecida la que no se esperaba que iba a tener hijos. ¿Recordáis de Sara, por ejemplo? ¿O recordáis de la historia de Raquel y Lea, las dos hermanas? La verdad es que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, es muy importante que la mujer tuviera hijos. Casi podemos ver que el tener hijos era un regalo del Señor y una bendición, un fruto deseable y buscado de una gran manera, y que el no tener hijos para la mujer en el Antiguo Testamento era como un fracaso o un desánimo. Y podemos ver allí algunas de las mujeres en el Antiguo Testamento orando con gran fuerza. Sara, por ejemplo, que hemos dicho, Raquel, la madre de Sansón, la mujer de Manoa, Ana, la madre de Samuel, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, todas ellas eran mujeres estériles o mujeres con dificultades que oraban al Señor, y después de oración o de circunstancias, el Señor bendecía y les daba hijos. Lo podemos ver. Y constantemente se nos dice, era entrada en edad y era estéril. No se esperaba ya que pudiera tener hijos. Pero para Dios mostrar su gracia, que no es de una situación natural, de pronto estas mujeres tienen hijos. Todos ellas, de alguna manera, tienen que ver con la extensión del pueblo, la protección del pueblo, del cumplimiento del plan del Señor. Cuando parece que todo va a fracasar, de pronto le dicen a Sara, cuando ya tiene 90 años, vas a tener un hijo. Cuando podemos pensar que la descendencia va a venir por Lea, ahora nos dicen que será a través de Raquel la liberación, que vendrá de José. O el liberador de aquella mujer desesperada que no tiene hijos, viene Sansón. Y así constantemente. El Señor quiere mostrar que su poder está más allá de lo que nosotros podamos ver y entender. Y ahora nos lo dice. Nos está diciendo, mirad, esta mujer es estéril. Pensábamos que la casada, la que estaba bien, iba a tener hijos, pero esta que está abandonada, no va a tener hijos. Y aquí el pueblo de Israel, fracasado, sin esperanza, en total aflicción. ¿Qué fruto podéis esperar de esta nación de Israel? ¿Ninguno? Ah, no, pero os engañáis. Porque dice, el Señor Jesucristo ha venido y va a traer una gran generación de hombres y de mujeres, un gran pueblo. Cuando leéis otra vez desde esta perspectiva, Isaías 53, podréis ver que no había ningún tipo de genealogía, de futuro, pero que el Señor muere y traerá futuro. Y os acordaréis como el Señor Jesucristo es el primero de muchos, es el primogénito de una gran nación. Y nos dice la Escritura que serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no puede ser contado una gran multitud. Capítulo 53, versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Quedaros bien con ese muchos, con ese nombre que se va a ir extendiendo en el versículo 10, esa genealogía que después va a venir, como nos dice también en el versículo 3 de nuestro texto. Y una vez más, este crecimiento y esta extensión que le va a venir al pueblo de Israel es un crecimiento milagroso. Nos está señalando, por ejemplo, si miráis en el Antiguo Testamento otra vez, cuando el pueblo de Israel entra en Egipto con una multitud, pero pequeña, la descendencia que viene con José, Jacob ha entrado con sus hijos y son alrededor de 70. Entran en esclavitud, parece que van a ser exterminados, pero cuando viene la liberación por medio de Moisés, solamente de hombres eran como unos 600.000. En medio de la esclavitud el pueblo se ha fortalecido. Y podemos ver cómo entran en la tierra prometida y conquistan lo que parece que había sido vencido. Pero no solamente es esta extensión de números dentro del pueblo de Israel, sino que se le dio la promesa a Abraham, y es la promesa que también está para nosotros, que vendrán desde muy lejos. Que no solamente es de los de raza judía, sino que está destinado este mensaje y este crecimiento a todos los lugares, de todos los sitios. Y entonces, cuando leáis en el capítulo 56 de Isaías, o cuando veáis en el libro de Gálatas, o podéis mirar las promesas que se nos dan en los mismos evangelios, o la descendencia que va a venir en multitud, que nos habla también el apóstol Pablo, constantemente se nos está diciendo, hay más, hay más todavía. No solamente sois vosotros el redil pequeño, sino que hay una gran multitud. Es necesario que yo llame a los que están muy lejos. Señor, bendice a este pueblo, a estos discípulos, para que por medio de su fe, otros muchos puedan llegar a crecer, dice nuestro Señor Jesús en la oración. Una y otra vez se nos está diciendo que la descendencia del siervo es una gran multitud. Y esto lo tendríamos que mirar como una promesa. Cuando nosotros miramos a la obra de Cristo, no pensáis, no debéis de pensar que el cristianismo, los creyentes, los hijos de esa promesa, son unos cuantos, o es una manada pequeña. Es una gran multitud. Quizá nos confundimos mucho en limitar las fronteras con nuestras doctrinas y nuestros conceptos. Sabemos que toda la descendencia viene por la fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente es este grupo pequeño que se reúne en este lugar de la calle Santa Teresa, sino que la promesa está de regocíjate porque la obra del siervo va a traer una gran multitud. No lo esperabais porque su obra es estéril y no puede tener hijos, pero va a tener una multitud de hijos. Más es el fruto de la desdichada que el de la casada que ha de venir. Y nuestro crecimiento, hermanos, la extensión del Evangelio, la salvación de hombres y mujeres en todos los lugares, es inesperada. No podemos ni imaginarlo, pero va a venir. Porque no es una obra natural, habilidades, conocimiento, lo que podamos suponer que es la estrategia que nosotros podamos hacer, sino que todo nacimiento a la fe, toda salvación es un milagro. Es una gracia que Dios tiene. Donde vosotros no esperabais ver fruto, vendrá fruto. Donde imaginabais que no va a haber crecimiento, allí habrá crecimiento. Y cuando vosotros penséis que la iglesia está en decadencia y que está a punto de desaparecer, habrá una explosión de extensión del Evangelio, donde necesitaremos extender las cuerdas de nuestra tienda, porque habrá una gran conversión o avivamiento. No nos sorprenda si un día cuando despierte lo que dice en China y descubramos aquellos millones de creyentes que están en aquel país a pesar de la persecución, o cuando se derriben los muros de la opresión de países como Corea del Norte y descubramos que en medio de aquellas cenizas y oscuridad surge un montón de hijos del Señor y del resultado de la obra de Cristo en la cruz. Porque la promesa está clara. Esperabais que no, pero sí. La obra de Cristo va a traer muchos hijos. Me gusta el versículo 5 y yo creo que también para vosotros. Cuando se acerca Isaías a hablarle a Israel. Está hablando a hombres y mujeres. Está hablando al pueblo. Y le dice Porque tu marido es tu Hacedor. ¿Quién es este? Se debería preguntar. Yavé de los ejércitos es su nombre. Nos dice Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Quedaros ahí con esa idea del versículo 5. Quizá a los hombres nos cueste un poco más pensar en Dios Padre como nuestro marido. En ninguna manera las Escrituras nos permite pensar en Dios como nuestra esposa. Así que hagamos un esfuerzo mujeres y hombres en esta hora en pensar en Dios como nuestro marido, nuestro esposo. Que lo ha dado todo y se ha sacrificado por su amada. ¿De qué manera ha trabajado y ha obrado? Y vendremos los esposos a ver cuál es nuestra tarea con las esposas y miraréis las esposas a ver si el marido está cumpliendo con las demandas de un esposo. Empezaremos aquí la unión y la relación matrimoniales. No estamos hablando de un estudio de matrimonios. Estamos hablando de cómo Dios obra y que nosotros deberíamos de imitar en el comportamiento de Dios como esposo para con su amada. Pero el ejemplo es sublime y es extraordinario. ¿Qué es capaz de hacer el esposo por su amada? Cuando descubrimos que su nombre es tan extraordinario como el Hacedor, el Redentor, el Santo de Israel, el Señor de toda la tierra, el Dios de toda la tierra. ¿Y qué va a ser capaz de hacer? Capítulo 53 ¿Cómo él ofrece a su propio siervo, a su hijo, para que cargue sobre sus espaldas el pecado de todos aquellos que le pertenecen? ¿Cómo él nos libera en el sufrimiento del siervo? Nuestro Señor y Dios que está en los cielos es capaz de actuar como el marido que lo va a hacer todo por su amada, a pesar de que la amada sea indigna. ¿Habéis pensado en Dios el Señor de todas las cosas como el Hacedor? Cuando nos habla del Hacedor es el Creador, Él ha hecho todas las cosas. Todas las cosas que podéis ver a vuestro alrededor, desde los ríos que corren, los mares profundos, las altas montañas y las brillantes estrellas, todo le pertenece al Señor. Desde los colores, desde la música o desde las flores, las plantas y los animales, todo es suyo. Pero Él no es el Esposo de toda esa creación, el nuestro Esposo. Aunque Él podría haber escogido de todas las maravillas de la creación, ha acogido lo más insignificante, lo desesperado, la mujer sin virtud, abandonada, sin posibilidad de tener hijos para multiplicarla y para bendecirla. Nuestro marido es el creador y en medio de todas las cosas se ha querido manifestar de una manera tan íntima y personal contigo y conmigo. Por eso nos dice cuando descubras el secreto de tu amado o de tu marido descubrirás que Él es el Redentor, es el Salvador, es el que paga por todas las deudas que tú has podido acumular el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Ese es el que está a tu lado. Ese es el que te bendice y que te guía. Claro, la ilustración es la de la familia donde no se esperaba tener hijos y hay una gran multitud sin medida que no se puede contabilizar, que se extiende por toda la tierra porque el marido que tenemos, el marido especial y extraordinario. Pero, ¿qué nos tiene que decir acerca del matrimonio y de la esposa? Pues entonces entramos en el versículo 6 del versículo 10. Porque como mujer abandonada y triste del espíritu te llamó Yahvé. Y nos hace una narración bastante triste de la esposa y bastante romántica de la perspectiva del esposo. La restauración completa y definitiva de una relación que parece que había sido rota. Podríamos correr el peligro de pensar en la relación Dios y el hombre o Dios y el pecador, el esposo y la esposa de una manera romántica. Donde ella muestra todas sus virtudes y toda su belleza para conquistar al marido. Y podríamos pensar, claro, ella es tan hermosa y es tan juvenil y huele tan bien y es tan extraordinaria que quién podrá resistirse a sus encantos. Esto es lo que nos está mostrando el mundo. Esta es la idea de religión que el mundo nos dice. El hombre muestra todos sus encantos con tal de conquistar la atención de Dios y así que Dios obre en su vida. Pero lo que nos hace la Escritura, no solamente aquí sino en otros profetas y a lo largo de todo el texto es que la esposa no tiene ningún atractivo alguno. No puede mostrar sus encantos. Es más, nos ha dicho en el versículo, nos dice en el versículo 6 de que fue repudiada, de que fue rechazada. Constantemente podemos encontrar la mujer adúltera o la mujer indigna que es repudiada por el marido. Se ha encontrado cosas serias en su vida de mucha inmoralidad, quizá no es la digna que se podía buscar y se la desprecia. Su situación puede ser horrible, una mujer que es abandonada, que pierde su moralidad delante de todos. Pero después, cuando parece que es abandonada por completo, es llamada y nos dice en el versículo 7 que es llamada con una gran misericordia. Te he mostrado un poco de ira, dice aquí, pero es una ira corta, es un poco de ira, pero ahora dice más adelante versículo 8, mi misericordia es eterna. Fijaros bien, ha pasado mal, por causa de tu pecado, de tu rebeldía y la terquedad de tu corazón te he dejado que vayas al exilio, vas a ver lo que es la penuria, vas a ver lo que es estar sin el esposo, vas a ver lo que es caer en la esclavitud, lo que es dejarte contagiar por todos los ídolos falsos, pasarás 70 años de una situación horrible y de adulterio y de inmoralidad, pero yo te llamaré otra vez y vendrás a mí y entonces verás que esta ira mía simplemente ha sido un paso para que yo ahora te pueda mostrar una misericordia sin límites, una misericordia que es eterna. Qué inmensa compasión después a la hora de recuperarse. Lo que está diciendo la Escritura y lo dice en otros lugares también los profetas es que no solamente tú eras indigna, dice a la nación de ser tomada porque era la más pequeña y la más despreciable pero aún así yo te llamé y te hice un mía y cuando tú pecastes y te rebelaste y vos caíste en adulterio en la idolatría porque el adulterio que se habla aquí es la idolatría yo te tuve que rechazar y repudiar y cuando fuiste vendida como esclava y no había esperanza para ti ahora doblemente yo te llamo y te redimo te compro y no solamente por tanto yo te he bendecido de un principio sino que te he librado de la esclavitud y te he librado de las cadenas que te arrastraban esto es lo que el Señor hace esto es lo que ha hecho con hombres y mujeres como nosotros esto es lo que nosotros somos como iglesia nosotros no hemos encantado al Señor nosotros no le hemos traído ningún tipo de atractivo todo lo contrario a lo largo de nuestra vida lo único que hemos mostrado es rebeldía y es rechazo si merecíamos algo de parte de Dios es su ira y aun cuando Dios haya tenido que manifestar su ira y su desprecio durante un tiempo en el momento que nos ha traído con esos lazos de amor y nos ha sujetado y nos ha hecho suyos nos ha mostrado que la misericordia ahora es eterna no es perecedera será para siempre cuán grande es la compasión que Dios muestra para con los suyos si bien Dios es un Dios hacedor y misericordioso con toda la creación cuanto más lo será con su propia esposa que no solamente la ha adquirido por lo afecto sino que además la ha comprado y la ha librado de la esclavitud no hay nada comparable a esta idea a esta imagen o ilustración tierna de un Dios que se acerca a lo más pequeño y a lo más despreciable y lo hace suya de una manera tan real y tan definitiva no miréis a la iglesia evangélica hoy como no se debería de mirar el pueblo de Israel con ningún tipo de posibilidad de convencer o de adquirir acerca de Dios miraros como lo que sois en realidad en suciedad y en pecado si merecéis el abandono lo tenéis vosotros por vuestra culpa por vuestra rebeldía y por vuestro pecado y cuando os acerquéis al Señor no miréis al Señor como una obligación de traeros o de conquistaros sino una inmensa misericordia que ha ejercido con respecto a nosotros si estás aquí en esta tarde no es porque tengas nada atractivo que mostrarle al Señor sino porque el Señor quiere mostrar todo su atractivo a una gente y una generación tan indigna como nosotros toda la salvación todo el peso toda la belleza y toda la gloria recae en nuestro Señor en esta historia y todo lo que podemos encontrar de despreciable o de aborrecible por el comportamiento y la actitud lo tendremos que poner sobre nosotros Israel estás en esa situación por tu rebeldía y por tu terquedad he tenido que mostrar mi ira te he tenido que despreciar pero basta ser esto para siempre no mi pacto es eterno y yo prometí y por tanto yo otra vez te vuelvo a traer aun cuando el coste el siervo capítulo 53 sea tan grande esta es la imagen podemos ver que el resultado de la cruz es una multitud que se extenderá por todas partes habrá hijos de la promesa en todos los lugares en todas las generaciones porque tenemos un esposo que es grande y extraordinario que nos va a dar fruto aun cuando nosotros no podríamos merecerlo la restauración es tal que el resultado de esta relación la fe extendida por todo el mundo no tendrá límites no tendrá fin y la imagen continúa porque si algo también ilustrativo es en el antiguo testamento aparte de esta familia y esta relación de afectos que se nos está mostrando es el de la ciudad y entonces a partir del versículo 11 hasta el final ahora nos va a mostrar de una ciudad que ha sido formada y reunida con todo el pueblo pobrecita dice versículo 11 fatigada con tempestad sin consuelo aquí dice que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré hemos empezado el pasaje hablándonos de tiendas donde nos dice extiende tus tiendas versículo 2 ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas claro se pensaba bueno vendremos formaremos como en la antigüedad para el pueblo de Israel en tiendas y bueno ¿cuántos somos? ¿seremos este círculo? y el señor le dice no, no más más bien extenderemos más las tiendas abarcaremos más terreno y el señor dice más más y cuando ya estamos viendo de que la descendencia del señor los redimidos los que son salvos los que serán librados son muchos más allá de nuestras medidas de la capacidad de las cuerdas de nuestra tienda ahora dice ahora ya no estaréis en tiendas la idea de la tienda es el del nómada estamos en tienda recogemos nuestra tienda y seguimos el camino y llegamos a un terreno a un oasis debajo de unas palmeras descansamos hasta la próxima jornada esta es la idea de nómada pero el señor dice esto no va a ser así para siempre hay una ciudad hay una ciudad preparada muros un lugar fijo definitivo para siempre tendríamos que preguntarnos en este momento ya sabéis que las profecías hemos dicho muchas veces es algo cercano de la época y tiene que ver con la eternidad y con la extensión ahora estamos aquí en este lugar a continuación del pueblo y quizás pensando somos como nos dice Hebreos todavía estamos en tiendas todavía no hemos llegado a nuestro lugar somos un pueblo que se está creciendo que se está extendiendo todavía estamos extendiendo las cuerdas de nuestra tienda estamos conquistando nos queda todavía mucho terreno quizás no sabemos cuando el señor va a venir y no sabemos cuánto fruto va a haber sabemos que seremos como las estrellas del cielo y como la arena del mar sin número incontables pero cuánto más estamos de paso somos peregrinos estamos en medio del desierto la ciudad no está aquí pero hay una ciudad se nos dice aquí con piedras preciosas y zafiros que arronan las puertas los muros las ventanas si queréis ver una ilustración de muros y zafiros y piedras preciosas ir a Apocalipsis y descubrir cómo serán los cimientos de la ciudad celestial la ciudad que está en el cielo y que es definitiva y eterna nosotros aspiramos a esto todavía estamos en el desierto somos el fruto de la cruz sería el 53 somos el resultado de la obra perfecta completa y definitiva de Cristo y todavía estamos extendiéndonos regocijaos porque los hijos son muchos no penséis que la obra de Cristo en la cruz son unos cuantos somos muchos seremos multitud pero todavía seguimos estando en tiendas todavía estamos en la conquista o la reconquista y tenemos que seguir extendiéndonos pero hay una ciudad que nos espera el contraste es extraordinario pobre fatigada con la tempestad sin consuelo la idea que nos da es decir estamos agotados estamos rendidos pobrecillos cuánto trabajo pero entonces descubriremos cuando se abran las puertas cómo seremos embellecidos nos dice y nos adornarán piedras preciosas claro no lo miréis de una manera literal no penséis que vamos a pasar toda la eternidad con piedras en la cabeza o que realmente estamos cubiertos con muros físicos lo que nos está mostrando es que el lugar donde nosotros estaremos es permanente en primer lugar es hermoso en segundo lugar y es seguro permanente porque es la presencia del Padre que lo va a hacer glorioso hermoso porque su propia gloria y su belleza nos va a adornar como piedras preciosas brillantes por todas partes y seguro porque el mal no podrá entrar ya no estaremos en las inclemencias del camino y que nos estará golpeando el polvo y las dificultades y enemigos a nuestro alrededor aun cuando crezcamos y veamos la bendición a nuestro alrededor todavía estamos aquí pero nos espera una ciudad amurallada una ciudad segura una ciudad hermosa y una ciudad de paz hijos que serán señalados y reconocidos distintos versículo 13 de los demás y que tendrán una paz que será multiplicada ya no habrá conflictos ya no habrá temores ya no habrá enemigos ya no habrá heridas no habrá llagas no habrá lágrimas no habrá dolor no habrá tristeza lo que nos va a señalar es paz no únicamente la paz que ahora hemos conquistado por medio de la cruz la paz que tenemos la paz que tenemos con el pacificador que es nuestro señor jesucristo con el padre sino la paz interna la de la seguridad y de la certeza que disfrutaremos por toda la eternidad versículo 14 con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti pero fijaros la idea el señor nuestro marido que nos ha recogido del exilio que nos ha quitado el polvo que nos ha quitado todo el pecado que nos ha traído a él nos ha comprado por precio isaías 53 el siervo y nos ha hecho suyos ahora dice te voy a adornar que adornos voy a ponerte que es lo que tú necesitas que es lo que te va a hacer más hermosa oh esposa iglesia del señor con justicia serás adornada lo que nos va a cubrir lo que nos va a embellecer es la propia justicia el cumplimiento hecho por nuestro señor jesucristo él tomará de toda su justicia y de toda su gracia esos vestidos brillantes de santidad que él ha poseído durante toda la eternidad y nos va a cubrir nuestra desnudez y nos va a hacer hermosos de tal manera que toda esa fealdad del pecado desaparecerá delante de los ojos del padre del esposo somos feos el pecado nos da poco atractivo todo lo que pudiera ser limpio lo ha dañado y lo ha corrompido ¿a quién vamos a gustar con esta historia con esta degradación que hemos traído a nuestra alma? y de pronto dice por la obra de Cristo que hemos sido transformados Isaías 53 ahora somos cubiertos con la justicia de Cristo y toda la obediencia completa del Hijo todo el sacrificio extenso y glorioso de Jesús nos va a cubrir de tal manera que aun cuando somos feos delante del Padre seremos hermosos porque seremos semejantes al Hijo extraordinario adornados con justicia esto es lo que nos espera esto es lo que tenemos por seguro por tanto amigos los que aun no sois creyentes y todavía tenéis alguna duda si os apropiáis del mensaje de Isaías 53 si hacéis vuestro la obra del siervo de Cristo si podéis llegar a la conclusión de que vuestros pecados han sido limpiados porque han sido cargados por el Señor Jesús de tal manera que tu muerte ha sido su muerte ahora puedes regocijarte que vas a entrar en una nueva y eterna relación con el Hacedor no es ya tanto creador criatura sino la del esposo con la esposa y no te desanimes por lo que puedas ver de feo y dañado en tu organismo porque todo eso será camuflado y quitado delante de los ojos por la obra del Señor Jesús y no esperes que vivirás aquí por toda la eternidad tragando el polvo del desierto y anhelando cosas que han de venir porque un día entrarás en la ciudad amurallada y hermosa donde la gloria del Señor va a adornarte todos los días de tu vida y estarás seguro y estarás en paz quiera el Señor que todos los que estamos aquí y otra gran multitud puedan adquirirlo amén 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 amén